Porque del mediodía aquí si hay diversión Buenas tardes Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes hermanos Robert, un saludo especial a todo el elenco del programa y a todo el pueblo dominicano que está en este toque de queda ¿Y ese César? ¿Cómo parece un muchachito? Ese César le pone un filtro ahora, la cámara que tiene Yo pensé que era el hijo de él, muchachito No lo estoy conociendo Eso fue lo que se puso colaje, no señores Suerte que no lo está escuchando ustedes Ingeniero, cuéntenme del anuncio del presidente, se levantan todas las restricciones Ya no se usan mascarillas ni se pide la tarjeta Mira, realmente de verdad que en lo personal En lo personal yo quedé muy decepcionado con el anuncio del presidente de la república en vista de que todos sabemos aquí muy bien que la obligatoriedad del uso de mascarillas Que la exigencia de tarjeta de vacunación con dos dosis Vamos a decir que la gente se pusiera la tercera dosis Eran cosas que no se estaban cumpliendo Aquí lo sabemos No podemos hacernos los tontos Aquí, a mi en un solo lugar en la capital de la república Me pidieron la tarjeta de vacunación y fue en una empresa norteamericana Luego, en ninguna empresa, ni pública, ni privada, ni en banco, ni en supermercado Ni en tienda, ni en taller, en ningún sitio Nunca me pidieron la tarjeta Es decir que eso no se estaba cumpliendo Y el uso de la mascarilla En cualquier lugar público Solamente tenías que entrar con ella Y te la podías quitar Y no pasaba nada Es decir que No le veo el impacto que tiene esta noticia Cuando tampoco Creo que también una actitud Este Yo te diría que hasta irresponsable Cuando todavía no se ha controlado el COVID Cuando todavía la meta que estableció el gobierno Del 70% con dos dosis Que era para abril de 2021 Todavía hoy no se ha cumplido Entonces Sin cumplir tu meta Ya está levantando la restricción Entonces dices que vas a Seguir motivando la tercera dosis Lo que le llaman el refuerzo Pero no lo vas a obligar La gente ni siquiera obligando se lo ponía Mucho menos ahora Que no es obligatorio Entiendo que el presidente Debió referirse al alto costo de la vida En el día de ayer A ver como El gobierno va a poner de su parte Para que la gente que está pasando hambre Aquí hay gente pasando hambre En este país La gente que no Que Pagaban dos pasajes para ir al trabajo Ahora caminan un tramo Y pagan un solo pasaje Porque el pasaje le subió En más de un 40% Que hablara de los combustibles Que ya tú no puedes No sabes cuándo echar Ni cómo echar Porque no hay quien compre Un galón de gasolina Prácticamente a 300 pesos Pensé que él se iba a referir a eso Y entonces Y no va a estar Como ya sabemos que va a ser el 27 de febrero Que va a vender más sueños Que va a hablar de obras Que sabemos que no la va a lograr Ahora mismo Este año El Banco Central va a retirar Unos 170 mil millones de pesos De circulación Lo cual va a haber una restricción enorme En nuestra economía Los precios bajarán O se mantendrán Pero no habrá con qué comprar Entonces entendí Que el discurso del presidente Debió venir En ese sentido Sigue siendo un gobierno Sin planificación Porque Ningún país del mundo Lo puede buscar Ha desmontado de golpe Todas las medidas Ha sido Paulatino Ha sido Un proceso Ha sido por zona Pero nada Ninguno lo ha hecho de golpe Como lo ha hecho este gobierno Tampoco dijo que no Si se va a usar la macarilla Dentro de De locales Si fuera de locales No dijo nada No dijo tanto Que el propio Ministerio De Salud Pública Ni siquiera estaba alertado De que esto iba a ocurrir Fíjese si el gobierno Anda bien Que La gente no sabe Lo que dice Ni lo que va a hacer Su jefe En los propios planes de salud Esa es nuestra opinión Sobre el discurso No le quita Le resta un poco De expectativa Pienso yo Al 27 de febrero Obviamente Lo hace antes El presidente Buscando puntos Para mantenerse En las encuestas Sobreviviendo Flotando Ya que tiene Este Un competidor Muy cerca Que lo tiene Bastante preocupado Como así Un competidor Muy cerca ¿Cuál sería ese? Bueno Me imagino Te refieres A las selecciones Del 2024 Claro Según las encuestas El doctor Leonel Fernández Ya está A dos dígitos A menos de dos dígitos Del presidente Luis Abinader Y nosotros No tenemos Los 800 millones Que se gastan mensuales En propaganda El gobierno ¿Tú te imaginas Que yo como secretario De propaganda De la fuerza Del pueblo Tuviera 800 millones Mensuales Para gastar en propaganda? Tendríamos al presidente Con un 100% De valoración Pero esa propaganda No será Para anunciar Las obras Que se están realizando Esa propaganda Es para hablar mentiras Para eso Que la tiene el gobierno Hay ando un anuncio De un pobre Y feliz Que lo ponen A decir Que el peaje Sombra Está ayudando A su cosecha En el nordeste Por Dios Pero vamos a ser Un poco más serio Lo del peaje Sombra Ya nosotros Hablamos Y desmentimos Que ahí no hay Ningún ahorro Para el gobierno Ni para el país Que con escoltar El peaje Tampoco Que ahora tienen Un anuncio En la prensa Que están pagando Cientos de millones De pesos Para promoverlo Donde un campesino Dice que eso Le cambió la vida A él le cambió La vida La carretera Eso si le cambió La vida A ese campesino Que ahora Sus productos Los puede traer Rápido Más barato A la capital O a los mercados Donde los vaya a enviar Eso si le cambió La vida Pero ese populismo Barato De este gobierno No le ha cambiado La vida A nadie Al contrario Le ha puesto La vida En China Eso es lo que Han hecho Ahora En el gobierno Del prestigioso Su PRM Bueno De verdad César Te agradecemos Esa opinión Sobre Este 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 anuncio Que dijo el presidente Creo En algunas partes De acuerdo En otras no Es una Ya formalmente Tú estás igual De populista Que el gobierno Pero tú Estás de acuerdo Con ellos Después que tú viajas A la capital Y a Nueva York Ya tú te has vuelto Un populista Pero ¿Qué vamos a hacer? Hay que quererte Como tú quieras Bueno Yo viajo Pero Tú vives En la capital Y en Miami Entonces Si el populismo Se pega por ir a la capital Yo creo que Entonces Tenemos Ambos En común El populismo Lo que pasa Es que yo me puse Una vacuna Antipopulismo Que la ponen En la fuerza del pueblo Te invito Que pase por allá Para ponerte la tuya Ay Santi Gracias mi hermano César Fernández Es las cosas del César Señor director Vamos a la pausa Sí A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión